de la vida real que rozará lo paranormal. Sal de este cuerpecito, chamuquito, detalladamente escrito por el destacado escritor de terror japonés, llamado Te Toco Tu Chico. Amore, Amore, ya llegó el hombre que tanto deseas, Amore. Ay, ya, mentiroso. Andrés García ya murió. Amore, me refería a mí. Ah, sí, a ti, me olvidé, Amore. Sí. Bueno, Amore, Amore, ¿qué crees? ¿Qué crees, Amore? Sí. ¿Qué queda, Amore? Dime. Fíjate, invité a los vecinos a comer a la casa. Sí, Amore. ¿Cómo? ¿Invitaste a comer a los vecinos a la casa? Sí, sí, ¿por? ¿Por? Porque no hay nada de comer. Bueno, por Dios, por Dios, tranquila, no exageres, Amore. Mira, ¿no hay de verdad así nada, nada de comer? Solo hay, solo hay huevo conejote del que sobró ayer. Ah, huevo conejote, pero no les podemos dar eso a nuestros vecinos. Ellos son así muy, muy fifís, muy así, muy acá, muy... Pues cancelar la invitación, Basilio. ¿Cancelar? No, 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 porque mira, si cancelo la invitación, no les vamos a poder vender toda la basura esta que ya nos sirve para nada, ¿no? Entonces... ¿Qué? Entonces, ¿qué podemos hacer? Dios mío, por favor, Dios mío. Dios mío, no nos abandones en este momento. No, no, Amore, pero déjame... No, no nos abandones. Mira, ven, ya sé, ya sé, chica, 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 me ocurre ser. Cuando los vecinos lleguen, cuando los vecinos lleguen, yo te pregunto, eh, Amore, Amore, así, Amore, Amore, ¿qué hay de comer, Amore? Y tú me dices, entonces tú me respondes, huevo conejote y caviar. Huevo conejote y caviar. Amore, pero no tenemos caviar. Bueno, lo sé, lo sé, Amore, pero cuando yo les ofrezca el caviar, tú entras así, pum, directo a la cocina. Te vas a la cocina y entonces de repente tiras así todo, pa, como un chingis, un escándalo tremendo, así, así, pa. Así, así, pum, así. Un escándalo tremendo. Y entonces, disculpa, disculpa, Amore, ¿se te cayó algo? Ajá. Y tú dices, el caviar se me cayó al piso, pero todos vamos a comer ejote con huevo. ¿Te explico? Amore, ¿estás seguro? Sí, Amore, estoy seguro, esto va a funcionar perfecto. Vas a verte. Bueno, entonces vamos a volver. Tú me dices que yo haga como que hago, que tiro. ¿Se puede? ¿Se puede? Sí, 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 por supuesto. Vamos, 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 vamos. A ver qué hay. Ay, órale. ¡Buenas, buenas! Bienvenidos, bienvenidos. Oigan, perdón. Perdón la molestia, pero sí van a dar de comer, ¿verdad? Sí, porque yo traigo un hambre que casi, casi me quito los tenis, ¿eh? ¡Ah, intenté que no había nadie, no, señor! Oigan, ¿qué les pasa? Por supuesto que claro que sí vamos a dar de comer. ¡Ay, qué bueno! Oigan, ¿y qué hay de comer? ¡Huevo conejote! ¡Pátalo! ¡Caviar! Ah, sí, porque yo dije huevo conejote, pues ¿dónde nos vieron la mugre y la azúcar? Sí, sí, sí. ¡Nosotros queremos caviar! Ay, yo también quiero caviar. Ajá, sí. Sí, es que sea caviar para todos, todos vamos a comer caviar, ¿verdad, amore? Ajá. Tú y yo comemos huevo conejote. ¡Ah, bueno, perfecto! ¡Eh, cómper, eh, cómper a todos! Ahorita vengo, cómper, cómper, voy a la cocina. A la cocina, a la cocina, amore. Oigan, a la cocina, amore. A ver, dígame, dígame, ¿cómo va a estar esto de la venta de trickets? ¡Ah, la venta de trickets! Mire, todo, todo, todo esto está en oferta. Por ejemplo, si compran un vaso, se lo llevan al precio de dos y el segundo va totalmente gratis. ¡Ay, no! Pues es un ticket en oferta, la verdad. Oiga, ¿y este prendedor abrocha...? Uy, ese prendedor abrocha muy bien por delante, principalmente de en medio, o se lo cambio por una mascada si no funciona. Caramba, made in Japan. Ajá, pura tela japonesa, la famosa tela sumo, sí. Sí, uf, increíble. Ay, no lo he tapado. Sí, te encanta. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ay, se cayó algo! ¿Todo bien, amore? Amore, ¿todo bien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, nos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 No. ¿No? No. No. Ese, sí. ¿Qué? No. Se cayó el caviar. ¿Qué? Se cayó el caviar. No. El dejo te con huevo. ¡No! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ay, no. Ay, no, no, no. La verdad es que yo no pensé que no comer caviar podría poner tan mal a madaleno. No, 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 no es de eso, no es de eso. Lo que pasa es que me licharon tierra de panteón y en el calzón y pues trae ahí todo. Ay, no me digas. ¿Una posesión? Sí, 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 sí. ¿Una posesión, señor? Sí, es que aquí nos recorrimos. Pero mi primo también tuvo un problema así de posesión. ¿Ah? Sí, pero lo de tu primo fue posesión, pero por arma de fuego vacío. ¡Qué tapa, qué tapa! ¡Cállense! Gracias. Yo quiero una torta de caviar con su embarrada de mayonesa, perro. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Se me ocurre que hay que rezar. Sí, hay que rezar. ¿Vamos a rezar? Ok, ok. Y aprovechando, y si no es mucho, ¿verdad? Que mañana cuando despertemos estemos todos bien delgados. Ah, sí. Ay, a mí no me lo dije antes. ¡Ay, este madaleno está fuera de control! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Y el cuello! ¡Y el cuello! ¡Y yo, su segundo al mando, soy un canto. ¡Ay! ¡Órale! ¡Y dímeme al cielo! Atrás de la raya que estamos trabajando, joven pastor con cuerpo de perro parado. ¡Ay, por favor, ayúdenlas, ayúdenos, Padre Esteban, por favor! ¿Quién se le metió el patas de cabra a mi marido? Tranquila, hija, tranquila, por favor, tranquila. Tú, a mí me la pellizcas, Pedro Amaro. ¡Padre, padre, don Sol! ¡Está poseído! ¡Está poseído! Pedro Amaro. ¡Mucha graciosa! ¡Salió bravo este diablito! Pero está bien, el chaparro está poseído y es pequeño, así que no creo que necesitemos mucha agua bendita. No, recuerdo, mi señora Encanto, que en esta vida lo importante no es crecer, sino dar el ancho. Me extraña que no lo sepa. ¡Ay, por favor! ¿Se podrían apurar con su exorcismo? Porque yo necesito vender. ¡Sí, hay que comer caviar! No, pensándome bien, tárdense con calma lo que quieran, ¿eh? Lo que quieran. ¡Quiero mi cocó, el perro! Primero, debemos saber qué terrenos estamos pisando, porque en estos casos, los poseídos hablan otro idioma. A ver, Madaleno, ¿sabes hablar otro idioma? ¡Yes, baby! ¡Órale! ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? Oigan usted, dígame, ¿cómo se dice luna en inglés? A ver, se dice... ¡Moon Perú! ¡Oh! ¡No! Haga una oración usando la palabra Moon. Tengo un primo policía, que es Moon Policía Perros. ¡Buenco! 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 ¡Este sí está bien pesado! ¡Arrímense a la orilla! ¡Tiene un favor a todos! ¡Agárrense de las manos! ¡Sí, sí, sí! ¡Unos a otros conmigo! ¡Sí! ¡Agárrense de las manos! Si ya encontraron camino, juntos podemos llegar a donde jamás hemos sido. A ver, Padre Esteban, por favor, ya, ya, échenle las palabras mágicas. Ok, ok, ok. Ojos de gato, patas de rana, que salga de mi mente y aparezca en mi cama. Padre, no, no, viernes. Vala buena. ¿Quieren que los chocicen? ¡Ciado! ¿Qué dice el público? ¡Sí! ¡Que salga el chapumbo! ¡Que salga el chapumbo! ¡Que salga el chapumbo! Vala bueno, escúchame bien, hijo del furby. ¡Sal de ese cuerpo ahora! Si no lo haces, tu esposa en estos momentos te va a revisar el celular. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? No sé si funcionó. ¿Me burro, verdad, abuelito? ¡Ándale! Pues, ah, pues celebremos. ¡Abracemos a Sorencanto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y es así como una vez más la familia Botonini volvió a ser feliz gracias a la valiosa intervención del Padre Esteban. Y aunque no hizo nada, la Sorencanto se agradece su presencia. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Bendito Dios, el Padre Esteban! ¡Se la sabe y se la sabe! ¡Padre Esteban! ¡Y le sacó el Shabuco al pequeño Tizoc! ¡Ese padre Esteban es terrible, es terrible! ¡Es terrible! ¡Es cabalístico, ¿no? ¡Es cabalístico! ¡Bienvenida, Gina! Oye, cuéntanos los tips para descubrir a un farsante. ¡Ay, mira, créeme que si yo supiera! La verdad es que está buenisísimo, no es nada fácil descubrir. Es más, ¿qué tal les parece? ¿Los voy a invitar, no? ¡Sí! ¡Órale, vamos! ¡Los va a gustar ahí en la lista para ver si son buenos cazafarsantes o no! Y va a haber invitados espectaculares, así como ustedes. Tienen que saber qué y en cuál es el bueno. Se van a disfrutar muchísimo este show. Y lo padre es que desde casa también van a poder estar ahí desinflamado. A ver, será este, será el otro, que sin sus apuestas. Y recordarles que este lunes va a ser el estreno. Los esperamos ahí, es a las 8 de la noche. Vamos de lunes a viernes por Canal 5. Oye, ¿quiénes están ahorita, Gina, en este programa? O sea, ¿qué estrellas? Mira, Facundo es el conductor titular y lo hace extraordinario porque me encanta que sea muy auténtico. Va a haber muchos invitados. Te digo que... ¿Quieres ir? Yo sí, yo sí me apunto. Carmen, ¿tú qué haces ir? Sí, yo sí. A Ulises también. A Ulises también lo voy a invitar. O sea, yo el sábado se empieza a grabar este próximo lunes, que es el mero estreno. Oye, pero a ver, Mirina, ¿qué onda? ¿Esta temporada qué tiene de distinta a la primera y por qué esta no nos la podemos perder? No, hombre, para empezar, esta es la mejor de todos porque yo no había estado en la otra. ¡Machín, machín! ¡Machín, machín! ¡Machín, machín! Cazafarsantes, cada una de las pruebas son espectaculares. No es porque estemos ahí, pero son espectaculares. Hay bailarines increíbles, gente que hace acrobacias, gente súper talentosa. ¡Frensoficios! Sí, 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 es espectacular cada uno que realmente es muy difícil descubrir farsantes. Pero, como tú bien lo dices, esto te puede ayudar de por vida. ¿Ustedes se consideran buenos cazafarsantes o no? Yo sí. Yo buen farsante. No, tú podrías casarnos. Yo sí me la creo toditititito. Oye, desde tu óptica, ¿cuál fue uno de los farsantes más complicados en descubrir? A ver. ¡Híjole! Ahí te va. Hay pasteles que son tal cual, una réplica de lo que me digas. Que si de una fruta, que si de un platillo, igual hasta con los binoculares o miralejos, como le diríamos en Guagua. ¡Ah, porque prestan miralejos! No manches. Son muy, muy difíciles de descifrar. Está muy, muy cañón. Y yo quiero que no se lo pierdan, que ustedes desde casa disfruten. Y algo bien importante es que es súper familiar, que lo pueden ver toda la familia, pueden estar ahí con nosotros, que ustedes también hagan sus apuestas y que nos digan cuál es el bueno. ¡Ahí está bueno! Ahí vamos a estar y gracias por invitarnos. Seguramente nos vemos en cuál es el bueno. Vas a ver si te lo pierdan. Oye, si la producción está espectacular. Sí, cómo no. Claro, Suárez. Y el Pacundo también. Gracias por visitar, cuéntamelo ya. Gracias a ustedes. Nos saludas a Pacundo. Claro que sí. Claro que sí, no se lo pierdan. Recuerden, este lunes 24, 8 de la noche. Por el siguiente. ¡Bravo! ¡Ale, se veanlo! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Sí, imperdible! Imperdible, Jime, como lo siguiente, porque es momento de conocer mucho más del mundo animal y nuestra experta Andy Su, bueno, pues nos llevará a conocer al Gamo. ¿Lo conoce? Bueno, pues prepárese para conocerlo a fondo. Adelante. Amigos de Cuéntamelo Ya, el fin. Me encuentro en la zona de granja en el zoológico y sí, traigo un rifle, pero este rifle es un rifle de anestesia y lo que vamos a hacer ahorita es una anestesia de un Gamo, pero primero que nada les quiero enseñar cómo funciona el rifle. El rifle funciona a través de CO2. Utilizamos un cartucho de CO2 que va a ser el que le va a dar la presión para que pueda salir nuestro dardo. La zona de inyección es muy importante, tiene que ser intramuscular. Entonces vamos a colocar este dardo ya sea en la nalga, en el brazo o incluso en la tabla del animal. Y justo esta anestesia lo que va a hacer es que el animal caiga por completo en un tiempo de más o menos de 8 a 10 minutos. Con la válvula regulamos la presión que nos va a dar justo la fuerza para que el dardo llegue a cierta distancia que nosotros queremos. Nos vamos a posicionar con la mira y vendrá el disparo de la anestesia. Me encuentro ya en la anestesia del Gamo y les quiero presentar a un gran amigo, un gran médico veterinario, el doctor Fernando Cortés Villavicencio, quien en este momento está realizando un procedimiento quirúrgico o incluso una sutura, tratamiento de heridas. Pues bueno, estamos haciendo una cirugía de campo porque a este animal el día de ayer otro congénere le dio un golpe. Lo que estamos viendo aquí es que hay una herida superficial pero que sí tocó un poco del músculo, entonces lo que vamos a hacer para poder repararlo es adosar los músculos que están rotos y después vamos a suturar la piel. Las heridas entre los congéneres son muy comunes y justamente todos estos servidos, este tipo de venados, estamos en la época donde empiezan a crecer las astas. Estos animales no tienen cuernos, tienen astas. ¿Qué significa o cuál es la diferencia? Los cuernos vienen directamente del tejido óseo del cráneo. Y las astas son otro tipo de material que no tienen hueso y que incluso si se fijan muy bien tiene una capita de esta asta que se llama velvet. Esta velvet es una piel que parece como de terciopelo y normalmente este terciopelo lo van a empezar a perder y después vuelven a crecer. El tamaño de las astas tiene que ver un poco con la cantidad de testosterona que generan los machos al igual que la edad y mientras más testosterona estos machos empiezan a pelear justo para defender a su hembra o incluso para marcarla. Así que estas lesiones son completamente normal entre congéneres. Hemos finalizado con la atención médica de este gamo. En este momento estamos en el recinto y estamos aplicando el revertidor. El revertidor es un fármaco que va a contrarrestar el efecto de la anestesia y va a hacer que nuestro paciente pueda despertar más rápido y justo no se esté lastimando. Recuerden que tenemos una cita el próximo sábado, aquí en Cuéntamelo ya al fin. Con imágenes de Peewee, regreso al foro. Gracias, Nesta. Oigan, todos estos animalitos son sumamente rápidos debido a sus poderosas piernas. Gracias, Andy. Me encantan estas fotos, la neta. Oigan, y no cabe duda que Excelsa es la trabajadora doméstica más floja de la televisión. Y aprovechando que hoy es el Día Internacional del Trabajo Doméstico, nos vamos a recordar. Durante años, los personajes de Trabajadoras Domésticas han sido parte fundamental en los programas unitarios, series y telenovelas mexicanas. ¿Quién nos recuerda a la criada bien criada que interpretó la actriz María Victoria? O a Victoria Rufo en su personaje en el melodrama Simplemente María. Pero sin lugar a dudas, ha sobresalido un personaje que es muy floja en las labores del hogar. Ella es Excelsa en la serie La Familia Peluche. Pero escucha que están tocando. Excelsa, ¿ya está el desayuno? No. ¿Cómo que no? Sí, pero aquí yo solo soy la sirvienta, no la cocinera. Excelsa llegó desde Argentina y fue contratada como sirvienta por un error de Ludovico Peluche y dentro de un concurso que organizó Federica. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, sí, sí. La muda llena de bolas. Les recuerdo que la decisión es inapelable y no podrá cambiar, ¿eh? La ganadora es... ¡La boluda! Mirache, que no me gusta que me digan boluda. Pero si con eso me quedo con el puesto, pues te lo paso por esta canción. No, 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 no. ¡No, no, no, no! La decisión es inapelable. ¡No se diga más! Una trabajadora que no es muy servicial y que suele pasarse en la sala de la casa viendo la televisión, pero cuando le dicen que se ponga a limpiar, sabe cómo ingeniárselas para no hacerlo. Excelsa, ¿a qué hora vas a lavar los platos, eh? Mira. En cuanto termine la novela. Últimamente tu desempeño en esta casa ha dejado mucho que deseas. ¡Ay, mire qué casualidad, patrón! La señora piensa lo mismo de usted. También cuando Federica le reclama algo, no duda con amenazarla que se irá de la casa y afirmar con lo difícil que es conseguir una sirvienta. O cuando un integrante de la familia peluche le pide apoyo, siempre le responde con su clásica frase, yo solo soy la sirvienta. Lo que sí es un hecho es que a pesar de que Excelsa es la trabajadora doméstica más floja de la televisión... También es uno de los personajes más queridos por el público que ha hecho reír a chicos y grandes. Mi sirvienta es mía. ¡Es mía! ¡Es mía! Para Cuéntamelo Ya Al Fin, David Martínez, Televisa Espectáculos. Felicidades a todas las trabajadoras domésticas que hace todo con tanto amor y cariño, de verdad. Muchísimas gracias. ¡Las queremos, chilas galerías! ¡Muy, chicas galerías! ¡Hola, muchachada! Y aprovechando que hace unas semanas la bomba borico de Ricky Martin anunció su divorcio y que está completamente soltero, escuchemos sus mejores rolas. Arrancamos esta versátil galería de temas de Ricky con un tema con el que el puertorriqueño elevó la temperatura. Se llama She Bangs, ¿te acuerdas? ¡She Bangs! ¡She Bangs! ¡Venga, venga! ¡Bien! Bueno, tal vez ustedes no me van a creer, pero hace nueve años J-Lo, Wisin y Ricky Martin prendieron la calle con un tema lleno de adrenalina. ¡Sí, chicas! ¡No se me hace sentidos cuando me miras! ¡Cuando me tocas yo comienzo a temblar! ¡Un beso tuyo es como mi medicina! ¡Llévame el cielo! ¡Eso! ¡Sube, ladrón, alguien! hace muchos años que nos regaló una canción que supuestamente tiene un mensaje oculto maría así es pero ricky martín tuvo que explotar y un ejemplo de ello es el tema que ocasionó que su popularidad su vida a nivel y ese nivel es la vida loca es el que habla de una bebida que te cambia la vida Loco y feliz es el tema, obviamente, si llaman la bomba. ¡No, no, no, no! ¡A ver, mamita, que me vuelvo loco, emborrachadita de la bomba! ¡Cosa linda, cosa mona! ¡Sube, sube, que la bomba va! ¡Eso! 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 Hoy Daniel Boricua cuenta con una galería extensa de temas bailables. Uno de ellos es el que seguramente dedicó a su exesposo, La Mordidita. ¡Órale! ¡Una mordidita! ¡Una mordidita! ¡Eso! ¡Eso! Una mordidita, una mordidita, una mordidita. ¡Una mordidita! Gracias colaboraciones y una de ellas es la que hace con Maluma. Pues no hay duda de que todo el mundo ha escuchado esta de sprinkle packa. Vente packa, vente packa, vente packa. ¡Ve, tu cachanga! ¡Ah! ¡Ah! Así es, Jimena Córdoba de la verdad. Y si nos vamos más, y retrocedemos unos años atrás, recordemos cuando se quitó los zapatos y puso velar a más de uno en... ¡Pégate un poco más! ¡Pégate un poco más! ¡Pégate un poco más! ¡El tiempo se nos va a burlar! ¡Pégate un poco más! ¡Eso! Y cerramos esta lista con otra exitosa colaboración entre Ricky y Maluma. Recordemos que les encanta la playa, pues. ¡No se me quita! ¡No se me quita! ¡Eso no se me quita! ¡El sabor de tu boca! ¡Sigue estando en mi boca! ¡No se me quita! ¡Alta tela! ¡Alta tela! ¡Alta tela! Antes de despedirnos, queremos felicitar a un queridísimo compañero que amamos y que es bien chambeador y que siempre tiene una gran sonrisa para todos. ¡José Ángel Saucedo! ¡Pégate un poco más! ¡Felicidades! 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 ¡Te perdemos mucho! ¡Felicidades! Gracias, Ulises de la Torre, también, por estar con nosotros. Gracias, Ulises. Lo que quieras decir, hijo mío. Muchísimas gracias. Los quiero mucho, Nino, jefa. Muchísimas gracias, que la pasamos increíble aquí. ¿Quién va a querer el pastel? ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, Nerita! También allá les compartimos un pedazo de pastel. Les deseamos un bonito fin de semana y nos vemos en la próxima. ¿Quién? ¡Ya al fin! Oya, cuéntame la verdad, dime lo que sabes, lo que tus ojos vieron. Cuéntamelo ya al fin, cuéntame, hazlo picante.